Van a escuchar ustedes mismos lo que ha sucedido con este congresista de Acción Popular, Edwin Martínez Talavera, representante de la región Arequipa. Se enfrentó a manifestantes e incluso los insultó con lisuras, ustedes lo van a escuchar a continuación. Los hechos se produjeron hoy viernes 17 de marzo de 2023 en la provincia de Cayoma. Seguramente este congresista haciendo sus actividades de representación. Él previamente había tenido calificativos contra quienes salen a protestar, llamándolos terroristas, ociosos, entre otras cosas. Por eso la gente al verlo se acercó para reclamarle y es ahí que se produce este intercambio de palabras. Claramente en el video se escucha los términos en los que el congresista Edwin Martínez se refiere a uno de los manifestantes. También les voy a estar compartiendo en pantalla la ficha oficial de este congresista de la página del congreso. Nombre completo, Pedro Edwin Martínez Talavera de Acción Popular, bancada Acción Popular. Y llegó al congreso con 16.372 votos. Así que aquí lo tienen, vean cómo se comportan nuestros padres de la patria y la manera como ellos se expresan de quienes están saliendo a protestar contra el régimen de Dina Boluarte. Nosotros seguiremos compartiendo la información. Coméntanos qué opinas de este tipo de situaciones. Y ya saben, tienen habilitado nuestro WhatsApp 934071896 para reportar lo que sucede en todos los puntos del país.